¿Qué tal amigos? Es un gusto para mí volverles a saludar y hoy pues estamos en este programa especial de Hablemos de Ixta y hoy me encuentro en Clínica Psicológica Psicosalud y pues hoy para llevarles un programa muy pero muy importante, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar también pues de ahí algunos temas importantes y a usted en casa pues muy complacido y agradecido por que usted esté en sintonía de este Hablemos de Ixta nuevamente y pues llevándoles algo distinto de esta entrevista y hoy tengo el honor de tener acá con nosotros a la licenciada Dayling quien estará pues compartiendo con nosotros algunos temas importantes respecto a esto, así que si usted tiene preguntas, si usted pues tiene algún tipo de situación, alguna incógnita, padres de familia pues hoy es para que aprovechen y pues que nos puedan enviar pues sus mensajes o que puedan colocar las preguntas ahí en el chat y nosotros con gusto pues vamos a tratar de responderlas o por lo menos de darles una respuesta acá con la licenciada, así que hoy agradecido, yo le voy a dar el tiempo licenciada, bienvenida a Copal TV, bienvenida a este programa Hablemos de Ixta y pues hoy para que usted se presente también ahí ante pues toda la gente que nos sintoniza a través de nuestra plataforma digital. ¿Qué tal? Acá Franklin, ¿verdad? Si tienen alguna duda pueden comentarla ahí y pues nosotros vamos a tratar de írselas resolviendo. Bueno, así que bienvenidos, agradecidos entonces hoy con todos ustedes y licenciada vamos a ir entrando en materia y hoy pues vamos a platicar un poco, por ahí elegimos algún tema para poder platicar y hoy pues después de la pandemia licenciada, después de todo esto que hemos atravesado, pues nos volvimos mucho a lo digital, a los teléfonos, a los teléfonos, a las videoconferencias, al trabajo en casa y a todo esto y también los chicos, también los más pequeños del hogar pues estuvieron ahí, pero muchas veces esto viene a afectar un poco la salud mental y pues se volvieron muy dependientes del teléfono y se volvieron muy dependientes de los celulares. Y hoy pues este es el tema que vamos a tratar con la licenciada, si usted tiene preguntas pues puede hacerlas para que usted nos pueda ir explicando qué importancia tiene el poder pues tener una salud mental y en qué más o menos pues afecta esa dependencia que hoy los chicos tienen de la tecnología también y que pues como que dejaron de lado otras actividades. Bueno, vamos a empezar, quiero contarles de que el tema es videojuegos y salud mental, quiero definir primero lo que es la salud mental, la salud mental pues es el bienestar integral que tenemos todos los seres humanos, es cómo nos relacionamos con el exterior, cómo nos relacionamos con los amigos, con la familia, en el trabajo, la escuela e incluso con nuestra pareja, ¿verdad? Pero estas sensaciones de bienestar que podemos llegar a tener todos nosotros hacen que tengamos ciertas acciones, ciertos comportamientos que nos hacen ver que la salud mental es una de las cosas principalmente que tenemos que cuidar, ¿verdad? Lastimosamente no se habla mucho de este tipo de temas, pero si realizamos visitas al médico, nos preocupamos mucho por lo que es la salud física, visitas al médico, al odontólogo, al fisioterapeuta, pero ¿cuántas veces visitamos al psicólogo? Entonces existe un estigma inmensamente grande sobre lo que es asistir al psicólogo o ir a terapia para ver justamente cómo es que está nuestra salud mental, cómo es que estamos relacionando con el exterior, cómo es que nos estamos relacionando con la familia, ¿verdad? Entonces no tenemos esa costumbre, sobre todo porque se ha generalizado que ir al psicólogo es solo para locos, cosa que no es así, ¿verdad? El psicólogo es un profesional de la salud que permite identificar, que es una guía, que nos brinda herramientas o estrategias necesarias para que podamos mantener esa estabilidad en nuestro entorno social, familiar y cultural, ¿verdad? Como decía usted hace unos minutos, acabamos de estar en una pandemia, nuestra salud mental se vio afectada de gran manera, hoy todos sabemos lo que es estar encerrados y lo que esto implica dentro de nuestra salud mental y pues no sé si decir lastimosamente, pero lo que nos tuvo conectados, lo que nos hizo socializar, interactuar en toda esta pandemia fueron justamente los aparatos electrónicos, ¿verdad? Todo se volcó a la utilización de este aparato, entonces fue lo único que nos hizo mantenernos cerca, ¿verdad? Entonces sería importante analizar qué tanto tiempo invertimos, qué tanto tiempo bueno invertimos en este aparato, ¿verdad? Entonces creo que la mayoría de tiempo fue para juegos o para videojuegos, ¿verdad? Entonces es importante analizar esta situación. Sí, pero antes, licenciada, antes de la pandemia ya como que los chicos ya se habían vuelto dependientes. Yo creo que fue en la evolución de la tecnología cuando pues ya se tuvo la facilidad de poder tener una tablet, de poder tener un iPod, de poder tener un teléfono celular en el que pues los chicos ya se volvieron dependientes de esto. Y entonces, pues sí, la pandemia vino por ahí a volvernos dependientes. Por ejemplo, algunos de nosotros tuvimos teletrabajo en casa, estuvimos en conferencias, clases virtuales, pero era una manera adecuada hasta cierto punto, hizo la tecnología. Pero en el caso, pues como usted lo decía y me llama bastante la atención, que también a veces en el espacio, pues en pareja, también hay adultos que dependen mucho del teléfono y como que descuidan esa relación conyugal también o de matrimonio. Y muchos chicos también, en el caso de hijos, pues que ya no hacen caso, que están muy atenidos al teléfono, que pues no prestan la atención que debieran prestar. Entonces, pues esto, licenciada, viéndolo desde ese punto de vista, de esa salud mental, el hecho de que los chicos o las personas adultas, porque no solo sean niños, sean jóvenes y sean adultos, sean muy dependientes al teléfono celular, ¿afectan la salud mental del ser humano? Sí, afecta en gran manera en la salud mental del ser humano, porque, bueno, quiero definir lo que es un videojuego, creo que pues todo lo tenemos claro, pero no está de más que yo lo comente. Un videojuego es un juego electrónico presentado pues a través de una pantalla. Pero, ¿qué pasa o cómo afectaría un videojuego a mi salud mental? Bueno, pues cuando nosotros usamos de una manera correcta, en un tiempo correcto, a los videojuegos, pues no pasaría nada. Cuando lo estamos utilizando como diversión, como entretenimiento, pues no pasaría nada, ¿verdad? El problema es cuando este videojuego ya viene a producirme una adicción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una adicción? La adicción es una patología que provoca en el paciente, en la persona, en el niño, adulto, como le decía él, la necesidad incontrolable de jugar de una manera compulsiva estos videojuegos. Acá no entra lo que realizamos como por compromiso, por estudio, por trabajo, ¿verdad? No tiene nada que ver. Es totalmente distinto. Sí, es totalmente distinto porque estas actividades las realizamos como hasta cierto punto para un beneficio propio, ¿verdad? O sea, no estamos dejando de un lado nuestras actividades, ni estamos dejando de incumplir con nuestras actividades. Entonces, los videojuegos me provocan una adicción, ¿y cómo sé yo que ya tengo una adicción? Porque estos ya me van a causar un deterioro en mis relaciones comportamentales. Entonces, cuando yo ya tengo una adicción, yo ya dejo de cumplir con mis actividades. Mis relaciones familiares serían afectadas, no tengo habilidades sociales, porque aunque no pareciera tener buenas relaciones sociales, ayuda mucho también a tener una buena salud mental. Licenciada, y en este caso de los videojuegos o de las plataformas digitales, porque también, bueno, en los chicos, pues se dan de que se vuelven adictos a algún tipo de videojuego, Free Fire, Call of Duty, pero en el caso de los adultos, muchas veces se vuelven adictos a una plataforma digital. Estas plataformas, en el caso de Facebook, en el caso de Instagram, ¿provocan algún placer en el ser humano? Sí. Las plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y todas estas, ¿verdad? TikTok, vienen a provocar el mismo placer que provocan los videojuegos. Placer, hablando solo de placer, no de adicción, porque sería una adicción dependiendo de la intensidad del uso que nosotros le demos a estas plataformas, ¿verdad? Entonces, es más fácil conseguir este placer porque no necesitamos hacer mayor cosa para estar, para conseguir este placer. O sea, lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa, hacemos contacto visual con el teléfono, hasta le sonreímos al teléfono, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso que le sonreímos al teléfono? Bueno, y este placer nos lo causan comentarios de repente que obtenemos en nuestras publicaciones, la cantidad de veces que la comparten, la cantidad de likes que nos dan en alguna foto, por ejemplo, o en algo que nosotros compartimos. Entonces, es muy fácil obtener este placer, el de las redes sociales. Sí podríamos llegar a tener una adicción a esto, pero como repito, todo depende de la intensidad del uso que nosotros le demos a estas plataformas. Licenciada, ¿qué lleva al ser humano a tener este placer? ¿Habrá algún vacío emocional para que, pues, en el caso de los chicos se refugien en los videojuegos o en el caso de los adultos se refugien, como usted lo decía, y eso me llama bastante la atención, en que al, pues, obtener algunas reacciones, likes o cuestiones como esas, ¿qué es lo que lleva al ser humano a esta adicción? Bueno, en primer lugar, lo que le lleva al ser humano a tener esta adicción es por el placer que esto está provocando en mí. Entonces, le estoy generando un estímulo muy fuerte a mi cuerpo y bioquímicamente esto va a hacer que yo quiera más ese placer. Entonces, es ahí en donde esto me va a provocar una dependencia y me va a costar un poco más salir de esa dependencia. Por eso, de ahí la importancia de que nosotros le pongamos importancia a la prevención a caer a una adicción. Otra cosa que es muy importante acá, de qué es lo que me hace o lo que me dificulta no poder salir o no poder dejar esto, es que, hablando de videojuegos, los rankings que hay en los videojuegos, ¿verdad?, que son la posición o los mejores jugadores. Entonces, por mantenerse en esa posición, yo voy a querer seguir jugando por las medallas, por los trofeos que me van a dar en ese juego. Entonces, eso hace que yo quiera seguir jugando, ¿verdad? Este, también porque estos, ¿cómo le podría llamar a estos? Estos estímulos hacen que actúan como opioides, que estos me generan cierto tipo de bienestar. Y placer, ¿qué van a hacer también, verdad?, que yo quiera seguir en eso. Además, los retos que me proponen los videojuegos hacen de que mi cerebro libere endorfinas, ya, que son las encargadas del placer y del bienestar. Entonces, esto va a hacer que yo quiera seguir jugando, que yo quiera seguir superando los retos que hay en los videojuegos. Entonces, es por eso, todo se basa en la necesidad del placer, ¿verdad?, de ese bienestar que me provoca el determinado videojuegos. Bueno, señores, amigos, yo estoy aprendiendo mucho, la verdad. Pues, acá realmente, y eso era lo que nosotros queríamos y buscábamos verlo desde el punto de vista profesional y pues llevándoles un programa totalmente distinto. Padre de familia, madre de familia, si tienen alguna duda, pues puede comentarnos ahí en el chat. Y pues, nosotros con gusto, pues le vamos a hacer la pregunta acá a la licenciada. Importante el tema que hoy estamos tratando y pues sí, ya voy viendo pues algunas respuestas. Y por ahí yo creo que van los chicos a comprar también diamantes y no sé qué otras cuestiones, por ahí más o menos. Licenciada, ¿quiénes son los más vulnerables? Adultos, chicos, jóvenes, porque yo creo que también ahí hay cierto grado de vulnerabilidad en donde pues, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los más vulnerables? Bueno, yo considero que el grupo más vulnerable son los adolescentes. Los adolescentes, porque su cerebro es más inmaduro y tienen menos capacidad de control. Entonces, los adolescentes son los más vulnerables. Esto no significa que las personas adultas o los niños no puedan padecer una adicción, ¿verdad? Solo que yo consideraría de que un adolescente es un poco más difícil, un poquito más complicado que parezca de una adicción a videojuegos por lo mismo de que un adolescente tiene muchísimas más responsabilidades, trabajos, hijos. Entonces, como que les queda muy poco tiempo para dedicárselo a un videojuego. Entonces, el grupo más vulnerable son los adolescentes. Quiero mencionar también de que causa el mismo efecto que un videojuego se juegue, ¿verdad?, en un aparato específico como un Xbox, como un Nintendo, a que se juegue en un teléfono celular. Causa la... Es el mismo efecto, ¿ya? Incluso hoy en día yo puedo decir de que es más fácil de que ellos jueguen en los teléfonos celulares porque son más portátiles, ¿verdad? En donde quiera pueden jugar, con quien quiera. Entonces, es más fácil que lo hagan por medio de un teléfono celular, ¿verdad? Pero sí, causan el mismo efecto. Ah, bueno. Quiero agradecer a la gente que está hoy conmigo a través de esta plataforma digital. A todos los que están conmigo, agradecidos con la gente que está conectada. Dice por ahí Nerson Romero, Rubés Mo, Ingrid Dalindo. Rubés Mo, muy buen programa para todos. Vamos a ver, dice Ingrid Dalindo, lluvias de bendiciones, éxitos en todo y felicidades ahí por el programa. Por ahí Rubés Mo dice, ¿parte de la autoestima o inseguridad? Vamos a ver, ahí yo creo que dice, por ahí dice parte de la autoestima o inseguridad. Si la adicción se da a causa de baja autoestima o de inseguridad, sería, ¿verdad? Bueno, yo considero que una adicción no se da solo porque se tenga que dar, ¿verdad? Y en todos los casos, en todas las personas, es diferente. Entonces, yo diría que en algunas personas podría ser que tienen baja autoestima, pero a causa de qué es esa baja autoestima. ¿A causa de qué es esa inseguridad? Entonces, no podría decir ahorita o no podría definir esto como blanco o negro. Porque, como repito, cada caso es diferente, cada persona es diferente. Entonces, probablemente en algunos tendría que ver una de estas dos situaciones. Licenciada, ¿qué pasa con el cerebro? Porque, como les decía yo hoy, amigos, pues tener un punto ya profesional es muy distinto a lo que uno cree. ¿Qué pasa con el cerebro, licenciada, cuando se utilizan este tipo de videojuegos? Y yo creo que por ahí también algunas plataformas que para algunos adultos se vuelven adictivos. Y parecería broma, licenciada, pero hay algunas personas que pues le dejan de brindar una atención a los hijos, le dejan de brindar una atención incluso al trabajo, le dejan de brindar una atención a los estudios. Por estar específicamente, pues en el caso de los chicos, como usted decía, algunos en los videojuegos, pero en el caso de los adultos también, que se vuelven muy adictos a este tipo de plataformas. ¿Qué pasa en el cerebro con esto? ¿Qué sucede ahí? Bueno, no todo es malo, pero tampoco todo es bueno. Entonces, lo que pasa con nuestro cerebro cuando jugamos a los videojuegos, según estudios, ¿verdad? Indican que se mejora nuestra capacidad lóbulo frontal, que esto tiene un vínculo con el procesamiento de atención, con las funciones ejecutivas, que son acciones útiles para poder planificar, para poder tomar decisiones, para el planeamiento. Entonces, esto pasa de una manera positiva viéndolo así. Pero también estudios indican que nuestro encéfalo sufre, bueno, no nuestro, aquí hago una corrección, no nuestro, porque no todas las personas somos adictas, ¿verdad? Entonces, el cerebro de una persona adicta sufre cambios neuronales que sobrevienen a otro tipo de adicciones, como las adicciones al consumo de sustancias, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, o si nos ponemos a analizar un poquito, una adicción a un videojuego me causa muchos cambios, cambios físicos, cambios emocionales, cambios cerebrales. Y sin ser chicos que ya ni comen por estar ahí. Exactamente. Entonces, también, ¿cómo me doy cuenta que ya tengo una adicción? Porque yo ya no como, ya no duermo, ya no me baño, ya dejo de cumplir con mis responsabilidades, no tengo habilidades sociales. O sea, he dejado todo por un lado, por estar metido solo en este aparato electrónico jugando. Entonces, es ahí donde viene a verse afectada en gran manera nuestra salud mental. Licenciada, cuando nosotros ya en familia o en casa tenemos identificado a alguien que es adicto a un videojuego, o la pareja, por ejemplo, que es adicta a este videojuego, ¿cómo manejamos a esa persona? ¿Qué trato le damos? ¿Cómo se maneja este tipo de casos en casa? ¿O cuál es lo más recomendable hacia esa persona? Puede ser un amigo, puede ser la familia, puede ser un hijo que está mucho tiempo metido en el teléfono celular o en los videojuegos. ¿Cuál es lo recomendable? ¿Cómo manejar esta situación? Bueno, acá tienen que ver mucho las actitudes o todo lo que se relaciona con el autocontrol. Un ejemplo de esto y de que sí podemos controlarnos es cuando vamos a un banco o cuando vamos a un cine, por ejemplo. Prohibido teléfono. Ajá. Sabemos perfectamente que existe la restricción a no usar un teléfono celular. Entonces, el padre o madre de familia debería de construir, no de imponer, porque a veces cuando se nos impone es un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces, debería de construir en familia una norma, por llamarla así, ¿verdad? Bueno, comemos a la una de la tarde o a las dos de la tarde, por ejemplo. Y sí, bueno, en ese momento nadie usa los teléfonos celulares, ¿verdad? Y como por qué vamos a incumplir nosotros esta norma que favorece a la convivencia familiar, ¿verdad? Entonces, podríamos usar esta media hora, estos 45 minutos que utilizamos para comer, para preguntarnos cómo estamos, cómo nos va en el trabajo, en la escuela, cómo nos sentimos, si algo nos está pasando, ¿verdad? Entonces, son importantes estas actividades de autocontrol, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, psicológicamente ayudan estas actividades, ¿verdad? Como por qué, como por qué dirán ustedes que me va a ayudar esto, ¿verdad? Algo tan sencillo. Y a veces decimos algo tan sencillo, pero que ni así lo hacemos. Entonces, psicológicamente sí ayudan, porque es en la familia en donde vamos a empezar a detectar si hay cambios en mis hijos, si hay cambios en alguien de la familia. Entonces, ¿qué pasa cuando un integrante de la familia... Se aparta, ya no comparte los espacios que deberían... Pasa todo el tiempo pegado al teléfono. No sale a almorzar, no sale a desayunar, no sale a cenar. No, e incluso está en familia, pero está en el teléfono, ¿verdad? Ah, entonces, ¿qué está tratando de decirme esta persona que aunque esté en la familia o aunque esté con un grupo social... Se desconectó. Se desconectó y esté solo en el teléfono? Algo está tratando de decirme. Si lo tomamos desde el punto de vista de la familia, algo pasa con mi familia. No tengo buena comunicación con mi familia. Hay un miembro de la familia que me causa estrés, me critican, me insultan. O sea, algo está pasando dentro de la familia, ¿verdad? Entonces, es importante detectar estas situaciones y consultar con un profesional de la salud mental cuando ya hemos detectado que algo está pasando dentro de algún integrante de mi familia, ¿verdad? Porque déjenme contarles, una adicción tampoco se da porque al ser humano le dio la gana de que aparezca, ¿verdad? O sea, el ser humano no dice, yo voy a ser adicto a... Y ya, ¿verdad? Las adicciones se dan siempre porque hay un faltante de algo, ¿verdad? Entonces, un faltante emocional en mi niñez, un faltante en alguna figura relacional en mi familia que esto ha hecho que yo busque otros medios para poder socializar, para poder comunicarme, ¿verdad? También puede que yo haga esto porque evito sentir la soledad que últimamente he estado teniendo, ¿verdad? Entonces, hay muchos causantes que me pueden llevar a tener una adicción. Entonces, como repito, cuando yo he detectado que alguien de mi familia, algún conocido, algún amigo está pasando por una situación así, es importante que visitemos o que busquemos la ayuda de algún profesional. Bueno, amigos, yo les decía hoy un tema muy, muy importante de esta, pues era tecnológica también y el poder muchas veces dejar a un lado las relaciones interpersonales y volverse muy dependientes de estos aparatos. Licenciada, ¿cuánto tiempo es lo prudencial para que, por ejemplo, ¿qué le digo? Un chico de 12 años pueda utilizar el teléfono celular o un videojuego. ¿Cuánto recomienda usted que pueda hacer el tiempo prudencial? Sabemos que, pues, por un lado, no nos podemos despegar del teléfono celular porque se ha vuelto también una herramienta, si lo vemos desde ese punto de vista, una necesidad que tanto para estudiar o incluso para estar comunicado con mis hijos es importante para saber dónde están, si le damos el uso adecuado. Pero, ¿cuánto es lo recomendable en caso de un chico de 12 años que pueda estar en el teléfono celular? Ya, muy bien. Este, bueno, según estudios indican que lo recomendable es un tiempo de dos horas. Dos horas. Dos horas para que estén. Para jugar. Para jugar. Dos horas para jugar. Y no que sea todos los días. Porque recordemos de que cuando se hace todos los días y si lo hacemos inconscientemente durante 21 días consecutivos, ya estamos formando un hábito. Entonces, es ahí en donde empezamos a crear cierto tipo de dependencia, ¿verdad? Entonces, un tiempo recomendable de dos horas para jugar en niños de esta edad. De esa edad. Bueno, amigos, les decía que si usted tiene algún tipo de preguntas, si su padre de familia quiere preguntar algo hoy de este tema, pues hoy tenemos a la licenciada Dailin con nosotros y estamos platicando de este tema también muy importante respecto a esta adicción que muchos chicos o esta dependencia que muchos jóvenes, adultos, tienen al teléfono celular y pues ya hemos tratado algunos temas importantes. Dentro de esto, licenciada, ¿qué actividades se recomiendan para poder reemplazar entonces y pues ir quitando un poco esta situación? ¿Qué actividades se pueden realizar o recomiendo a usted para que se vayan reemplazando, para que los chicos hagan otras actividades y ya no dependan tanto de este dispositivo electrónico? Muy bien. Si ya tenemos una fijación con algún videojuego, yo considero que estas actitudes o estas acciones van más allá de reemplazarlas, ¿verdad? Se trata más de lo que queremos generar nosotros en nuestros hijos, de nuestros pacientes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué cosas quiero yo generar? Entonces, como decía hace un momento, si yo quiero cambiar esos hábitos, quiero ir disminuyendo el contacto con este aparato, entonces debo generar acciones como más deporte, música, arte, por ejemplo, cocina, porque es bueno que se aprenda un poquito de cada cosa, ¿verdad? Entonces necesito generar más de estas acciones. Es, bueno, debemos de tomar en cuenta de que no todos los días vamos a poder realizar estas actividades, ¿verdad? Porque surgen imprevistos, porque hay otros compromisos. Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer los días que no puedo cumplir con alguna actividad de estas? ¿Con qué las voy a suplir, verdad? Entonces, es importante que acomodemos nuestras actividades a nuestras comodidades, ¿verdad? Entonces, y cuando no podamos buscar otras alternativas, ¿para qué? Para ir disminuyendo el contacto con este aparato. Es importante que sepamos de que media vez existe una adicción, un apego muy fuerte. No podemos quitar el objeto, ¿verdad? De una manera abrupta. Tajante, no. Ajá, no. Porque sería un poquito más difícil, un poquito más complicado para la persona, ¿verdad? Es como mencionar a una persona alcohólica, ¿verdad? Es un proceso el que debe de llevar una persona que sufre de esta adicción para poder ir disminuyendo este problema, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa cuando se lo quito o cuando quitamos esto de golpe? Vengo a sufrir de crisis de ansiedad y son un montón de cosas, un montón de emociones. Y por querer ayudar a algo se puede complicar otra cuestión. Ajá, podemos complicar más las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante de que vayamos poco a poco disminuyendo el uso de este aparato. Licenciada, bueno, amigos, o sea, usted me dice entonces que habría que reemplazar con algunas actividades deportivas. Tuve la oportunidad, un saludo ahí para Antonio y Doña Carola. Ellos me comentaban que nace la idea de crear la escuela de baloncesto por lo mismo que había mucha dependencia de sus hijos. Entonces, esa puede ser una buena opción que los chicos vayan. Y la invitación también en Ixtahuacán, pues, está la escuela de baloncesto. Están los amigos allá también de la escuela de la marimba, en el caso de música. Se viene un curso de vacaciones por ahí para que los chicos vayan a esos cursos. En cancha sintética Árbol de Vida, allá el profesor José Martínez desarrolla un campeonato de niños. Y, pues, es importante que ellos se integren a ese tipo de actividades. Bueno, de las actividades que yo por ahí conozco y que he tenido la oportunidad también de ver y de cubrir algunas notas. Entonces, pues, son actividades muy importantes. Y me llama bastante la atención eso, licenciada, porque en algunos casos, y se los digo yo hoy acá, me decían los que dirigen estas actividades, que muchas veces, pues, hay niños que llegan solos a esas actividades. No hay apoyo del padre de familia. Y en el caso también, en el caso de la escuela de baloncesto, me lo comentaban por ahí, decían, a veces, pues, los chicos llegan solos. Y en el caso también del campeonato que se desarrolla, por ejemplo, en cancha sintética Árbol de Vida, decían José, o muchas veces yo he visto que los chicos llegan solos a jugar. O sea, no hay apoyo del padre de familia. Esto también es importante, que los padres de familia puedan ir, llevar a sus hijos, en el caso si es de básquet, a los entrenos, si es en el campeonato de fútbol del que le comento ahí, que son edades pequeñas, incluso llegan niñas, que los padres hagan ese acompañamiento, que le metan esa patadita, ese empujoncito para que los niños se involucren en esas actividades para poder reemplazar esto. Así que, pues, gracias a Dios, estos niños están recurriendo a este deporte, ¿verdad? A algo que es bueno, a algo que es de beneficio, a algo que va a aportar salud también. Entonces, es muy importante que los padres de familia, pues, acá no quiero entrar a un, a juzgar, ni que se vea como esto, ¿verdad? Sino es importante que los padres de familia le prestemos atención a los hijos, a ver qué están haciendo, con quiénes están compartiendo, qué están compartiendo, si utilizan teléfonos celulares, qué están viendo en los teléfonos celulares, ¿verdad? Y volviendo al tema de los juegos electrónicos, de los aparatos electrónicos y de los videojuegos, acá seríamos nosotros los adultos y los padres de familia los que deberíamos de analizarnos y de ver por qué es que le estamos entregando un aparato electrónico a un niño tan pequeño, hablando de un niño de cuatro años en adelante, por ejemplo. Puntualizando en eso, entonces, actividades, digamos, para los chicos, usted me decía, deporte, arte y... Música, cocina, todo lo que sea de beneficio. Oficios también. Oficios también, es bueno aprender algún oficio, ¿verdad? Si tengo un chico, si hay un chico que su papá es herrero, por ejemplo, que lo involucre. Claro, no con... que va a cargar cosas pesadas o todo. Si hay un chico que su papá es electricista, que lo involucre, si es carpintero, si es albañil, eso es... Sí, es recomendable. Es recomendable. Sí, porque le está enseñando alguna actividad práctica y que es bueno, como repito, que todos sepamos hacer algo extra o alguna actividad práctica, ¿verdad? Que nos va a servir para toda la vida. Claro, con la recomendación que le decía, que no lo va a llevar ahí a trabajar fuertemente, ¿verdad? Pero por lo menos que lo ayude en algo. Ajá, y porque se entiende que el padre de familia lo está haciendo con el objetivo de que su hijo aprenda, ¿verdad? Un oficio. Y de que esté invirtiendo su tiempo en algo productivo, ¿verdad? No lo está haciendo con el afán de mandarlo a trabajar. De explotarlo. De recibir un beneficio económico con esto, ¿verdad? Entonces, sí está muy bien que inviertan el tiempo en este tipo de... ¿Actividades lúdicas? Actividades lúdicas, yo diría que leer, jugar con juegos educativos, dominó, rompecabezas, lejos. Ajedrez. Ajedrez, ajedrez, con este tipo de juegos, ¿ya? Entonces, acá se me había olvidado mencionar algo. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, también define algunos estilos de vida saludables que podemos incluir para que el niño no pase tanto tiempo en un videojuego, o si ya lo está haciendo para cambiar ese estilo de vida. Entonces, estos estilos de vida son recrearse, dormir bien, ejercitarse, este tipo de actividades, ¿ya? Entonces, es importante que incluyamos esto, que por ende van a ayudar también a nuestra salud mental. Licenciada, en el caso de los jóvenes, porque hay muchos jóvenes, universitarios, adultos, que también como que se enfocan y están muy estresados, metidos en toda la tecnología, computadora, teléfono, o incluso las personas que trabajan todavía, porque después de la pandemia quedaron muchos en el teletrabajo, ¿qué actividades se recomiendan para que ellos puedan...? También, lo mismo que en los chicos, pues ya usted me dijo, en caso de un grande no voy a ir a la escuela de música, no voy a ir a arte o cuestiones como esas por el tiempo. Pero, ¿qué actividades se recomiendan para ellos? ¿Qué pueden hacer? ¿Salir a caminar? ¿Qué actividades se recomiendan para ellos? Bueno, ahora que toca ese tema, esto se volvió como algo muy cotidiano, ¿verdad? Ahorita tal vez ya no tanto, porque ya estamos como volviendo a nuestra vida normal, pero durante, estuvimos en la pandemia, los jóvenes y los adultos se la pasaban pegados a una computadora, a un teléfono por ocho horas o por más de ocho horas, porque por ahí trabajaban, por ahí estudiaban, por ahí hacían tareas. Todo el tiempo se volcó a la utilización de un aparato electrónico, ¿verdad? La diferencia acá es que la estábamos utilizando para beneficio propio, no estábamos dejando de cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces, este encierro, este estrés provocado por estos aparatos, podemos disminuirlo. Hablando de adultos, tal vez sería haciendo ejercicio, que veo la más factible por el tiempo, ahí sí que podríamos apartar una o dos horas, o sea, antes de ir a trabajar, o sea, después de ir a trabajar. Que hacer ejercicio ayuda mucho a nuestra salud física y también a nuestra salud mental. Entonces, yo consideraría que la más factible es hacer ejercicio. O también, ¿verdad? A algunas personas les funciona escuchar música para relajarse, o antes de dormir hacer alguna actividad relajante, ¿verdad? Ahora hay muchas cosas que nos ayudan a eso. Hay muchos podcasts que nos ayudan a poder relajarnos, que ahí nos dicen qué hacer y todo. Entonces, nos relajamos y ya podemos dormir, ¿verdad? O sea, con cada persona va a funcionar diferente, ¿ya? Porque yo siento que cada persona busca la manera en la que puede desestresarse, pero estas serían las más factibles. Licenciada, quería terminar con eso, para mí me da otro punto que es bien importante y que usted lo mencionaba. ¿Qué hacemos dándole un teléfono celular a un niño de cuatro años? No es un teléfono celular, un iPad, una tablet. Pero, ¿cuál considera usted que es la edad prudencial o la edad recomendable para darle un teléfono celular a un niño? Porque hoy yo veo chiquitines que ya tienen teléfono celular. Incluso algunos cuentan en Facebook, cuentan en alguna red social, alguna plataforma. Primero lo primero, ¿a qué edad considera usted que es recomendable darle un teléfono celular a un niño? Bueno, desde mi punto de vista, esta sería una opinión personal, consideraría que hasta los cuatro años, de cuatro o cinco años. ¿Darle el teléfono celular? No, dárselo completamente, no. ¿Prestárselo? Sí, préstárselo por ratitos. Solo para… Porque no lo podemos privar de esto también, ¿verdad? O sea, no, no lo puedes ver. Porque es importante que él también se vaya… No, y yo creo que los chicos de hoy nacieron con esto en las manos, eso… Ajá, entonces, entregárselo completamente, no. Solo préstárselo. Ya, entregarle un teléfono a un niño completamente, decirle, mira, esto es tuyo para que lo uses, para que le den beneficio y todo, tal vez sería hasta… No sé, tal vez hasta sexto primaria, considero. ¿Para que él ya lo pueda usar? ¿Para que él ya lo pueda usar? Sí, porque le decía que hay muchos chicos que son niños que no son de sexto primaria, que son tres, seis, siete, ocho años, que ya tienen teléfono celular, ya tienen cuentas en Instagram, ya tienen cuentas en Facebook, ya tienen cuentas en TikTok. Ajá. Y entonces, por eso le preguntaba, ¿cuál considera usted que es la edad adecuada o prudencial, recomendable para darle un teléfono celular a un niño? Bueno, bueno. Entonces, haciendo énfasis en esto, yo recomendaría o diría que hasta los once años. Para que él sea responsable de lo que se le está entregando. Porque ya es, aunque tenga esa edad, ya es una responsabilidad suya. Sí, también es una responsabilidad. Tener un aparato de estos. Entonces, ¿por qué yo digo que hasta esta edad? Bueno, también acá influye un poquito el hecho de que yo no tenga hijos. No sé cómo se maneje bien toda esa situación. Pero, ¿por qué digo que hasta los once años? Porque entonces a esa edad ya entran a básico. Ya se vuelven más independientes. Están en la etapa de pre-adolescentes. Ajá. Ya son más independientes. Ya hasta tienen sus grupos de WhatsApp. Les va a servir más para comunicarse. Toda la información va a ser por ahí. En cambio, cuando están en toda la primaria, los padres de familia, ¿qué es lo que hacen? Los maestros, ¿qué es lo que hacen? Hacer grupos de padres de familia. Entonces, decir, bueno, ¿para qué quiere él un teléfono? Si yo soy la responsable de él todavía, ¿verdad? Entonces, está bajo mi total responsabilidad. Y soy yo la que decide qué va a hacer con él, qué va a pasar con él, tareas, reuniones. O sea, completamente todo, ¿verdad? Cuando ya entra a primer básico, es en donde digo que ya se vuelven un poquito más independientes. Y pues, como todo adolescente ya empieza que quiere sus fotos, que ya quiere abrir una red social y todo esto, ¿verdad? Entonces, hasta los once años. Antes, respondiendo a lo que usted decía, de que niños menores de once años ya tienen cuenta de Facebook, TikTok y todo esto. Ah, sí, esa era mi otra pregunta. Bueno, hasta los once años. Pero, ¿es peligroso, licenciada, que estos chicos a estas edades, que muchos no tienen once años, unos entre diez, ocho, por ahí, ya tengan este tipo de cuentas en Facebook, en TikTok, en Instagram, ¿es peligroso? Bueno, todo corre cierto riesgo, cierto peligro. Pero si yo, como padre de familia, voy a estar muy al tanto, muy al pendiente, haciéndole revisiones a cada cierto tiempo al teléfono de mi hijo para ver con quién habla, con quién interactúa, qué publica, qué comenta, pues si voy a tener la capacidad de tener ese control y todo va bien, pues considero que no se correría tanto peligro, ¿verdad? Hay una opción en Facebook, Facebook, no recuerdo cómo es, no recuerdo bien, en la que el padre, el padre administra la cuenta de Facebook del niño. Creo que hay un Facebook para niños, algo así, en la que el padre es el que la maneja. Entonces, antes de que el niño vea el mensaje, creo que lo puede ver el papá. Entonces, en este caso, si todas las plataformas tuvieran esa opción, pues sería genial, ¿verdad? Ajá, lo ideal. Entonces, yo sé que solo Facebook cuenta con esta opción, en la que el papá puede monitorear la cuenta de su hijo. Entonces, como le repito, ¿verdad? Si vamos a tener esa capacidad, esa paciencia para poder controlar qué es lo que mi hijo está haciendo, pues no habría problema. Pero si no, y le voy a dejar a un niño menor de 11 años la responsabilidad de un aparato y de que lo maneje a su gusto, entonces creo que como padres estamos fallando en algo. Licenciada, hablamos eso, pero ¿qué tan complicado a los chicos hoy? Yo sé que muchos de los padres de familia, personas que están viendo este programa, incluso algunos que lo van a ver más adelante, pues ¿qué tan complicado se vuelve desadaptarse de esa rutina? Yo creo que me lo había dicho usted que es bueno, pero ¿algunas dos o tres estrategias que se puedan hacer para que los chicos se desadapten de esa rutina que ellos ya tienen? Estar jugando, estar jugando, estar jugando, estar en el teléfono, estar en el teléfono y que no se complique para los padres. Bueno, o algo que puedan hacer los padres para poder tratar eso en casa. Sí. Bueno, en primer lugar, acá es importante saber hasta qué punto yo ya estoy muy metido en ese videojuego, porque muchas veces ya voy a tener, ya voy a haber generado síntomas o crisis de ansiedad. Ya. Entonces, como le digo, estas conductas no me las pueden retirar de un solo, ¿verdad? Por estas crisis de ansiedad que yo ya voy a tener. Entonces, primero quiero enfocarme un poquito desde el área profesional. Entonces, es importante de que cuando ya hay este tipo de crisis, visitemos a un a un profesional de la salud mental. Puede ser un psicólogo, pero cuando ya es muy grave, debe de ser un psiquiatra. ¿Sí? Un psiquiatra. Porque nosotros los psicólogos no podemos medicar y el psiquiatra sí lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, y muchas veces el psicólogo y el psiquiatra trabajan en conjunto para poder darle un tratamiento a la salud mental y ver que esto tenga una mejoría. Entonces, si yo como padre o madre de familia estoy viendo que mi hijo ya está muy metido en estos videojuegos, si veo de que ni porque le prohíba, ni porque le quite, ni porque haga lo que haga, puedo solucionarlo yo como padre, visitar a un profesional especializado, a un profesional pues que se ha preparado la suficiente cantidad de años para poder brindarnos las herramientas, las estrategias y el tratamiento adecuado a cada persona, ¿ya? Pero yo como papá, si yo fuera mamá, ¿verdad? Yo diría, bueno, vuelvo a mencionar, ¿verdad? Omitir estos, cambiar estos hábitos por nuevas acciones, como lo que decíamos, ¿verdad? más deporte, otras ocupaciones, otras actividades, claro está que todo esto tiene que ser de beneficio. Licenciada, desde su punto de vista ¿existerá algún videojuego? ¿existerá algo, bueno, desde ahí videojuegos en sí, pues no sé, que puedan ser de beneficio para los chicos, aunque la mayoría de juegos, en el caso de Call of Duty, en el caso de Free Fire, pues son bélicos y pues se complica un poco. En el caso también de los chicos, como usted decía, de cuatro años, pues empiezan a volver adictos a juegos de frutitas, de figuritas, pero ya desde ahí van creando ese patrón, esa dependencia. ¿existerá algún videojuego que sea, pues de beneficio para ellos? ¿O es algo complicado por ahí? Siento que todos los videojuegos me aportan, pues... Eso también me llamaba la atención, que usted lo decía en la primera parte, que le aportan, porque sí, en el caso de los chicos que utilizan esos videojuegos, pues hasta cierto punto también su cerebro pues desarrolla, digámoslo así, porque pues se vuelve hábil en ver algunas cuestiones. Me sorprende por ahí y por ahí he platicado con un par de chicos que les digo, pero en la vida real ¿será que lo pueden hacer ahí? Poder saber qué tipo de arma es, a dónde correr, memorizar un mapa, porque eso también... O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, usted hacía énfasis, sí son importantes porque pues tiene cierto beneficio, pero ¿existerá algún juego educativo? O me quedo con lo que usted dice, que hasta cierto punto aportan, pero también tiene que ser con medida. Sí, aportan, pero lo único que van a aportar a mí cuando los usamos de manera correcta es cierto tipo de habilidades, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros jugamos a los videojuegos desarrollamos una capacidad óculo-manual que es la habilidad de manejar la vista con el tacto, ¿verdad? Pero, ay Dios, yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta que la habilidad que tienen incluso los niños chiquititos de estar ahí con el teléfono, ¿verdad? Pero es porque han desarrollado esta habilidad, cosa que las personas que no tienen mucho contacto con el teléfono, díganlas, de las personas un poco más adultas, ¿verdad? No van a tener. Entonces, esta es una de las capacidades que podemos obtener por medio de los videojuegos. No sé si hay algún, la verdad es que no sé si hay algún videojuego que aporte algo educativo, viéndolo desde el punto educativo, no sé si hay algo que algún videojuego que lo aporte, pero si juegos normales si hay, electrónicos, que le digo, sopa de letras, hay un… Bueno, hay una experiencia como docente, pues sí, hay algunas plataformas importantes como Cajud, como algunos juegos importantes que en el ámbito educativo se aplican muy bien. Y ahora lo que usted decía y pues que no podemos ser tajantes porque los chicos en el caso de Cajud pues lo manejan muy bien. Yo tuve la experiencia o he tenido la experiencia licenciada de trabajar y pues en el ámbito pedagógico desde chicos, desde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toda la primaria, básico y diversificado he tenido esa gran dicha. Y en esto pues importante que los chicos también sepan de tecnología, que sepan cómo usar un juego, cómo asignarse un patrón, cómo pues entrar, cómo ver un código, eso es sumamente importante. Entonces, como usted decía, pues juegos, quizás videojuegos específicos también, pero de que hay aplicaciones, de que hay plataformas que en el ámbito educativo los docentes puedan usar como el que yo le menciono, si hay también que puedan utilizar los chicos incluso para evaluar, evaluar con un juego, que son algunas cuestiones pedagógicas que los docentes pues utilizamos o que se utilizan dentro del ámbito educativo, incluso en el ámbito de la universidad superior también muchas veces se utilizan esta clase de aplicaciones y que buscan, pues lo único es hacer una evaluación del conocimiento, de poderla medir a través de este tipo de videojuegos. Así es, también hay aplicaciones, como usted lo decía, que ayudan mucho en mi capacidad de razonamiento, hay una aplicación que se llama Brain Test, es en donde me formulan preguntas de razonamiento y de lógica. Y si nos metemos ya en el ámbito educativo que era lo que yo iba y le iba a preguntar que si habían videojuegos educativos, pues hoy los padres yo creo que saben, los docentes, que hay videojuegos de matemáticas, hay videojuegos también de música, hay videojuegos de lenguaje, de casi de todas las materias, yo creo que existen los videojuegos para que los chicos puedan ir ahí pues realizando sus actividades y también algunos juegos que eran en su momento lúdicos o eran manuales como por ejemplo ajedrez, como por ejemplo dominó, sudoku, están ahí y los pueden pues utilizar, ¿verdad? Los pueden utilizar. Exacto. Se nos olvidó algo muy importante. ¿Cómo afectan en nuestra conducta los videojuegos? Y es algo que no mencionamos. Bueno, afectan favoreciendo una conducta agresiva, una conducta impulsiva, una conducta de egoísmo, ¿verdad? Dentro de los usuarios de ese juego. Pero lastimosamente no se queda solo ahí, no se queda dentro de los usuarios del juego, sino también dentro de la vida real. Porque se ha comprobado de que los niños o las personas que juegan a los videojuegos violentos llegan a aceptar la violencia con mayor facilidad. Para ellos ya es normal. Para ellos ya es normal. Entonces, ya me vengo a comportar violento en mi casa, en la escuela, con mis amigos, con mis hermanitos. Si pasan el videojuego, pasan la vida real. No, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo no logro ganar ese juego? Cuando yo no logro matar a alguien. ¿Qué pasa? Me frustro, me enojo, grito, golpeo. Entonces, ahí vienen estas conductas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con este juego de Free Fire que usted decía? El de… Call of Duty. Call of Duty también. Entonces, ¿qué me están enseñando? Violencia, armas. Entonces, este tipo de juegos cero recomendables para los niños y menos para los niños muy pequeños. Entonces, con estos niños, como yo mencionaba, por favor, padres de familia, si me están escuchando, muchas veces yo sé que por las responsabilidades que tenemos en la casa, porque… Los descuidamos un poco. Responsabilidades de casa, de hijos, de trabajo, de pareja, o sea, son muchas cosas… Que se descuiden. Se descuida a los pequeños, ¿verdad? Y decir, bueno, le vamos a dar un teléfono para que se distraiga ahora, pero no, estamos cometiendo un grave error y siento que es muy recomendable poder dedicarle, aunque sea una hora a un niño y decir, mira, juguemos a esto, te enseño esto, o esto se juega así. O sea, es muy recomendable los juegos de mesa. Para nosotros es muy aburrido, pero para ellos no, están en pleno aprendizaje. Están conociéndolo por ahí. Entonces, ¿por qué no hacer esto? Ya. Estos juegos ayudan mucho a despertar las capacidades del niño, habilidades del niño, a desarrollar sus habilidades, su motricidad fina, su motricidad gruesa, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas cosas que trabajar desde casa con los niños. Con los niños. No es necesario esperar hasta que entren a un colegio o a una escuela para que ella se las enseñe, ¿verdad? No, y la casa es la primera escuela. Claro. Para que la escuela sea el segundo lugar. Licenciada, yo agradecido, yo creo que nos vamos a ir aterrizando por ahí. Esto es un tema y pues hoy lo que buscaba pues era compartir un poco y por eso queríamos ver el punto de vista profesional y también para que pues hoy todos nuestros seguidores pues pudieran compartir. Quiero agradecer a la gente que estuvo ahí con nosotros y yo espero que este programa les pueda servir de algo, en algunas recomendaciones. Puede visitar a la licenciada Dayling acá en Clínica Psicológica Psicosalud en Ixtahuacán, Huehuetenango y a gustosamente pues se le atenderá y pues usted puede venir acá si tiene pues algo pues que comentar o algo más privado. Pues esa es la idea también, ¿verdad? Que usted pueda buscar ayuda realmente gente profesional. Licenciada, agradecidos para toda la gente que nos sigue, muchas gracias, un programa más de Hablemos de Ixta. Antes de despedir el programa pues yo quiero que usted pues nos dé algunas recomendaciones ya ahí finales respecto a este tema que se recomienda pues para que los chicos puedan estar de lo mejor que a veces como usted decía pues son como que los más vulnerables. Algunas recomendaciones que usted nos dé que pueden hacer los padres de familia, que pueden hacer incluso docentes, profesores y todos los que pues están o que estamos ante esta situación que se da en adolescentes y niños. Muy bien. Celulares en las comidas, no, ¿verdad? Pero como decía anteriormente, no imponer sino construir esta norma dentro de la familia. si a alguien le surgió la duda y no la hizo, no hizo la pregunta, ¿de qué es mejor? Si un teléfono celular o una computadora, por ejemplo. Sí, muy bueno. Punto. Entonces, para niños menores de ocho años yo recomiendo una computadora porque una computadora marca el límite de uso que le vamos a dar y no la podemos llevar a todos lados. Entonces, una computadora solo vamos a ingresar para lo que queremos y el tiempo necesario y la vamos a dejar, ¿verdad? Entonces, en estos niños es indispensable esto, ¿verdad? Bueno, te doy permiso de ver tal cosa pero media hora y la dejas porque me va a servir o porque vamos a salir o porque no la podemos llevar a todas partes, ¿verdad? Entonces, en un niño menor de ocho años una computadora, ¿verdad? Si alguien me diría mire, ¿y qué hago? ¿Le doy un libro o le doy un teléfono? ¿Verdad? Entonces, obviamente yo voy a recomendar siempre un libro. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasaría si alguien me dijera pero si el libro está dentro del teléfono? Bueno, no hay ningún problema porque por el uso que yo le estoy dando al teléfono. también recordemos recordemos que ahí por la cuestión de la luz, de la cuestión de la luminosidad del teléfono, pues también después va a padecer de miopía o de cuestiones como esas. Ah, sí, pero no le voy a dar el teléfono mucho tiempo ni todos los días, ¿verdad? Y si yo, recordemos que sería, estamos hablando de un niño, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo le quiero leer un cuento, bueno, yo voy a estar utilizando el teléfono y le voy a ir mostrando el cuento, o sea, lo voy a ir narrando, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un libro dentro de un teléfono, para un niño va a ser poco atractivo, entonces sería yo la que lo tendría que manejar, ¿verdad? Y también en el caso de los libros, licenciada, libros que sean adecuados a su edad, que sean llamativos, en el caso de los niños pequeños, como decía, dependiendo de la edad, me imagino que son tipo cuatro o cinco años, están aprendiendo a leer, que tengan dibujos, que sean ilustrados, o sea, el libro adecuado, ¿verdad? Estamos hablando de un adolescente, pues ya de algún tema que le llame la atención, porque no le voy a dar un libro que no le dame la atención, porque entonces no tendría resultado. Y por último, todo lo que hablamos, al final, se reduce en dos palabras, siento yo, en uso y abuso, ¿verdad? Siempre y cuando yo le dé un uso adecuado al teléfono celular, o yo use los videojuegos de manera correcta, en un tiempo prudente, o haga las cosas para un beneficio propio, está excelente. Siempre y cuando yo no deje de cumplir con mis responsabilidades, no me deje de bañar, no deje de comer, no deje de trabajar, de estudiar, esto está bien, ya, pero cuando yo he excedido a este uso y ya pasa a ser un abuso y este abuso ya me ha generado una adicción, entonces, es ahí donde viene el problema, ¿verdad? Porque ya voy a presentar otro tipo de dificultades, entonces, como decía anteriormente, ¿verdad? Si yo sé que yo estoy sufriendo una adicción, o estoy encaminada a, entonces, lo recomendable es que busquemos a un profesional de la salud mental para que le brinde las estrategias adecuadas y le dé un tratamiento adecuado. Gracias, licenciada, el tiempo para que se despida nuestra audiencia. Bueno, pues, muchas gracias a todos por estar conectados, a los que iniciaron y han llegado hasta acá, espero que esta información haya sido de beneficio para su vida, para la vida de alguien más, o que por medio de usted esta información pueda llegar a muchísimas más personas, ¿verdad? ayudando todo esto en la prevención a caer a una adicción y por ende a sufrir y a sufrir daños en nuestra salud mental. Pues, mi nombre es Dailin Herrera, soy psicóloga clínica y si en algún momento usted que me ve o conoce a alguien que necesite de mis servicios, pues estoy para servirle. Acá en Ixtahuacán, en la calle La Excelencia, una cuadra arriba del Juzgado de Paz y yo con mucho gusto le atenderé. Bueno, amigo, bueno, familia, agradecido el agradecimiento para usted, licenciada, por habernos abierto las puertas de su clínica en cámara y en producción, Omar de León y pues hoy les acompañé con un programa más de Hablemos de Ixta. Muchas gracias por estar con nosotros a través de Copal TV y espero verlos en una próxima entrevista con un nuevo invitado y por supuesto con más de Hablemos de Ixta. Muchas gracias, buenas noches y con permiso.